Pues, muchísimas gracias por invitarnos a acompañaros aquí para comentar el nuevo libro de mi libro Locos por los clásicos, que espero que hayáis podido leer aunque sea en parte, porque bueno, es un libro que tampoco hace falta dérselo todo del guión, sino que se ha podido leyendo en capítulos y disfrutando de cada uno de ellos. Y bueno, contaros un poco, este es el tercer libro que publicamos con Emilio, y el tercero que escribe, y la verdad es que después del éxito de los dos anteriores, de Latin, Lovers y Calamones a la Romana, pues estamos seguros de que este va a seguir sus pasos, y de hecho os diré en primicia que ya estamos preparando la segunda edición, lo cual nos hace muy felices porque lleva el libro diez días en la calle, o sea, que muy buena señal. Bueno, el libro, no sé si os lo querrá contar él, pero está hecho a partir del podcast que tiene en Radio Nacional, que tiene el mismo nombre, Locos por los clásicos, y donde comenta cada semana un autor griego o latino. Y yo creo que, bueno, aunque en el libro falta la parte musical, que es muy importante en el podcast, pero la verdad es que lo cuenta también Emilio, y apetece tanto luego leer cada uno de los libros o rever que no se echa de menos, ¿eh? Y no sé, no sé si Emilio quiere decir algo o si... Si quiere decirlo yo, me da igual. ¿Tú quieres decir algo o sigo yo? Sí, bueno, que estoy encantado de... Yo cuento siempre una historia que es verdad. En otra de mis reencarnaciones yo fui consejero en mi tierra, en La Rioja. Esto es muy romano, porque para los romanos había que dedicar una parte de tu tiempo a las cosas comunes, ¿no? A la vida pública, al servicio público. Entonces yo ahí apliqué el principio clásico romano del ciudadano que contribuye al Estado. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puede hacer tu país por tu país. Bueno, en esa época en la que yo era consejero ahí en La Rioja, estaba en un acto, pero es que es verdad, me encanta la anécdota. Y se entregaban varios premios y recogía un premio, un alcalde, un pueblecito muy pequeño. Y sale el hombre ahí y dice, un hombre muy divertido, un pueblo, tal. Y sale ahí y dice, bueno, yo antes hablaba, quiero decir unas palabras. Y entonces todos nos reímos, y yo también. Y luego pensé, digo, joder, este tío es un sabio. Porque, ¿qué es un prólogo? Pro, delante de logos, es para las muchas personas que lo digamos, dejemos la palabra. Ahora, entonces, unas palabras antes de hablar. Yo antes de hablar del libro, también quiero decir unas palabras. De agradecimiento, de verdad, porque me encanta estar con vosotras. Aquí son mayoría ellas, por tanto, y ponemos el primer y que vamos a... De vosotras. Exactamente, de vosotras. Y a mí, yo ni vos, o sea, que... Y que me parece fantástica, de verdad, la labor que hacéis. Que me encantó cuando me propusieron la idea de sí, Pilar, con calabales a la romana. Y me lo pasé genial, y eso que fue por internet. O sea, que ahora en persona todavía más, porque se interactúa más. Y, en fin, interés, las miradas y los gestos y todas esas cosas. Y luego otra cosa también antes de hablar. Que los libros que he escrito, yo he escrito, hasta ahora había escrito dos planes universitarios. Y los he escrito perfecto. Pero, digamos, los libros que he escrito de difusión, de evaluación y también de creación, ¿no? Que son también de creación. Los escribo por culpa de Pilar, que es la que me dice, oye, escribe este libro. Sí, porque nos conocimos en la presentación de un libro, que no tiene ninguna profesión, presentar libros. Estabas con alegría. Y me dice, Pilar, oye, te escucho un libro, ¿por qué no haces un libro con eso? Y yo te dije, ah, pues vale. Pero si te asalté. O sea, no fue. Nos vemos dentro. Bueno, pues lo pienso en una semana. O sea, yo creo que pensaste, pero este, pero yo soy así. O sea, por favor, no lo veo, no lo veo. Y dije, pues sí, pues ya está. Y ya está. Y al día siguiente le llamé, si me dijiste que sí, ¿eh? Sí, 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 ya está. Y ya está, ya está. El siguiente también dijiste que tal. Y este estaba, estoy con otro, que lo perpetraré, porque me encanta ese otro. Pero no vamos a decir qué, porque da mala suerte. Y estaba, o sea, me estaba haciendo un poco de bola, ¿verdad? Porque es un complicado. Y dice, oye, ¿por qué no haces un libro con esto? Y digo, ah, pues sí. Sí, también es que lo vi inmediatamente. Pero es por Pilar. O sea, la culpa de los libros... No, no, lo digo en el lector. No es verdad. La culpa de los libros que escribo la tiene Pilar y me lo paso genial. En realidad creo que escribo los libros para poder hablar con ella. Y con Desirma Jómez. Dime que sos un autor, ¿eh? Y estar con vosotras. Sí, porque cuando se ha pasado ya el tiempo ya no tienes excusas para hablar. Y así tienes excusas para hablar. Pero a que cuando vino... Fíjate, yo tengo el espacio, tengo dos secciones en la regla. La de Pepa Fernández, que es los viernes a las 11 en Radio 1. Vale. La de latín. Esa voz impostada que ponían antes a la radio. Y luego el podcast, Trocos por los Clásicos. Que cuento cómo surgió el podcast en el libro, ¿no? Y cuando salgo de la red los viernes, ya acabo cuando estaba en la fase final del libro, ya acabo a apilar todos los viernes. Y al final se ha entregado el libro, la seguía llevado porque necesitaba. Tenemos que hablar todos los viernes a las 11 y media. Si no me llama Emilio ya... Y si no me encontré esa organizada en la unidad, ¿sabes? Te pasa como al perro de Pavlov. O sea que... ¿Sabes? Ya empiezo a salir a ver y... Bueno, mi mujer no es celosa. Ya está. Dichas estas palabras antes de hablar. Que estoy encantado. Y que la culpa la tiene Pilar. Sí, el libro, no hace falta leérselo para poder, entero, para poder hablar de él. Porque está estructurado en 36 capítulos cortos. Como decía un amigo... 38. 38. 38. Es que soy de letras. Como decía un amigo, 36, 12 y 12. Digo, no. O sea, 18, 18. Soy un 38, fíjate. 38, o sea, 19 y 19 autores gregos y autores latinos, ¿no? Y son capítulos cortos, que se pueden leer en cualquier sitio. Como dice More, es el libro ideal para el cuarto de baño. Bueno, ya hay discrepo. Bueno, de hecho, no miento nunca. De hecho, una de las posibilidades de portada, que propuse, pero no se atrevió el Pilar, era yo sentado con la toba, en una letrina, leyendo un libro. Y por qué no, mira. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿A qué fue la propuesta? Fue la propuesta. Fue la propuesta. Digo, o sea, acabo la foto ahora mismo. Sí, sí, sí. Y entonces ese libro ideal, eso es una forma de resumir que es un libro ideal para leer en cualquier sitio, en un trayecto rápido de metro, o en el cuarto de metro, y que no hace falta darle solo entero para poder hacerse una idea de qué va, ¿no? Ya sabéis que esa película de Woody Allen que dice Woody Allen, he leído, he hecho un curso de lectura rápida, y le contesta el interlocutor, otro actor, no me acuerdo a quién es, y dice, ah, ¿y qué tal? Y dice, bien, Woody Allen, he leído Garra y Paz, que es un tochazo así, joder. Y dice, y el otro dice, ¿qué tal? Y dice, bien, va de rusos. Entonces, esto va de clásicos. Va de las grandes obras de los grandes autores de Recia y Roma. No están todos, porque no pueden estar todos, claro. En la vida es más fácil descartar que elegir, es verdad. Uno no sabe muy bien lo que quiere, pero sabe lo que no quiere. Sabe lo que no es, pero no sabe muy bien lo que es. Pues, joder, casi no sabe lo que es uno por. Entonces, esto no es un manual de literatura. Es el antimanual, que está muy bien que los haya, pero no lo es. Si quiere serlo, y es el antimanual. No es un diccionario tampoco, no, o sea, eso no lo es. Es una lectura muy personal, en clave de humor, de unas obras que son entretenidas, atractivas, divertidas, didácticas, inspiradoras, ahora dicen estimulantes, ¿no? Pero no lo digo con lejanía, me encanta la palabra. Es verdad, te estimula, te animan a hacer cosas, a leer cosas, te ayudan a entenderlo todo, ¿no? Yo he pretendido a hacerlo divertido, y me dicen, ¿te has salido divertido? No, es que el material es divertido. Y entonces... Bueno, también vas a tener el título. Sí, pero el material es divertido, y luego yo he intentado contarlo también de una forma cercana y divertida, y actual, porque por eso los títulos de los 38 capítulos, gracias, son todos capítulos de canciones, de películas, de referencias a la actualidad, a la política, a lo de Kennedy, que no te preguntes, te voy a hacer tu país por ti, etc. ¿Por qué? Porque creo que los clásicos son actuales, por eso además son clásicos, porque nos sirven para dar respuesta a las grandes preguntas que nos hacemos, ¿no? Esto de la felicidad, el amor, en fin... Fíjate, la república, el sistema de gobierno, ¿no? Y para entendernos mejor a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Entonces, si tú puedes explicar los clásicos con Bésame mucho, o con El Señor de los Anillos, o con Website Story, ya estás lanzando una señal que realmente no son un tostón, que no lo son, y de que son actuales, ¿no? Y eso es, esas son las palabras que quiero decir antes de ahora. Me toca ya. Ahora soy todo puesto. Bueno, a mí, me has hecho regresar a mis años de instituto. Bueno, de hecho, he empezado a leer el libro y he empezado a hacer como resúmenes, y me he dado cuenta de lo que digo, como cuando en el instituto tenía que hacer resúmenes para luego estudiarme, y yo digo, uy, y me has resultado, pues, gracias por eso. Gracias por eso y gracias porque, mira, sí que es verdad que tenía ganas de leerlo, pero ya la segunda vez, yo creo que ya no a la tercera, la segunda va a la vencida. Entonces, bueno, yo agradezco el libro porque... Fíjate, eso me hace muy feliz, porque ese es el gran objetivo del libro. Claro, pero es que yo me he empezado a buscar. Pero luego yo digo de broma también que en realidad es un libro pensado, para los que no han oído hablar nunca, de Homero. Ni de Virgilio. O sea... Bueno, yo de algún momento... Otras sí que sabéis, pero conocéis esos autores, aunque no se hayan leído todos, claro. Yo estoy a Clásicas, por eso me los he leído, y ahora me los he vuelto a leer. Algunos, otros los leo permanentemente, ¿no? Y los leo permanentemente porque me ayudan. O sea, leer a Seneca me ayuda. Sí, o a Cicerón. O sea, es que... Digo, ¿para qué gastarte tiempo? Que vale más que el dinero. ¿Os acordáis? El tiempo es oro. Y como ahora hay Singer, o Singer, un tesoro. Eso lo dice también uno de los... Eso lo dice, dice, ¿no? Me ayudan para la vida. Sí, son fantásticos, ¿no? Bueno. Pero está pensado para los que no tienen ni idea de... Oye, Virgilio, de verdad. Que no saben ni quién es su vídeo, para acercárselo a esos autores. Y si luego se los leen mejor. Y si no, oye, mal no les hará. Yo digo de broma también que es un libro de postureo, porque, joder, dices, oye, como dice Cicerón, y no te lo has leído. Te has leído los ojos y quedas como Dios. Y luego... Con los cuñados. Con los cuñados. Lo decíamos, lo dije en la presentación, pero es ideal. Eso es un título. Clásicos para cuñados. Porque estás comiendo con las cuñadas o cuñados. El domingo, en la sobremesa. Te suelta eso. Y entonces que son los petardos. Porque todos cuñados somos petardos. Porque cada uno de nosotros es cuñado también, ¿eh? Y cuñados. Y dice, joder, pues como dice Tucides, pues los dejan acojonados. Eso es imbatible. Dice, pero ¿y esta cómo se sabe esto? Entonces eso es genial. Entonces para posturear queda muy bien. También. ¿Qué te gusta el nombre? Que a mí me ha costado. Que tengo grabada la presentación en audio. Y he vuelto a escucharla. Y me ha gustado. Bueno, me he dado cuenta de más cosas, claro. Haber leído el libro y luego escuchar otra vez la presentación y tal. Y lo de los 38, bien. Pero en el baño, no. Bueno, ¿algún capítulo es un poco largo? Por eso. Por eso, yo he descubierto, bueno, a Platón no, porque a Platón no. A Platón yo creo que todos en un momento dado, que sean bichos, hemos oído hablar. Pero yo he descubierto, por ejemplo, a Caturo. A Caturo, que es fantástico, el poeta de la mujer. Oye, el libro comienza con esta frase. O sea, por algo situó, y además, el orden es aleatorio. Se puede leer en cualquier orden, que eso es muy importante también, ¿sabes? Pero hay uno que está puesto, dos que están puestos con esa intención. Solamente el primero y el último. Y además, hay verdad. Le dije a Pilavio, ¿te parece? Porque Caturo es un poco fuerte para empezar. Y dice, sí, sí. Y además, ¿cómo empieza? O sea, por algo, Shakespeare situó una de las más famosas historias de Romeo y Julieta en Verona. ¿Por qué? Porque de ahí es Caturo. Y Shakespeare era listísimo, o sea, en un lindo. A mí me ha gustado mucho. Entonces, veía la fuerza dramática de las historias, Romeo y Julieta, que espira muy tisbe, poeta de historia, lo de Cleopatra, ¿sabes? Julio César. Y entonces dice, ¿por qué cojo Verona? Por Caturo, el poeta del amor. Es fantástico. Es que Caturo es considerado el poeta del amor y del sexo. Pero también el poeta de la inventiva y la incuria. O sea, que no tenía pelos. No, bueno, ya veis, cuando el que escribe esos poemas de amor a su amada lesbia, que le pone lesbia por Saffo, por la poeta, poetisa griega, que luego si hablamos de Saffo, porque si me enrollo con Saffo ahora, entonces la llama lesbia, porque su amante no se llamaba lesbia, pero porque Saffo era de lesbos, no de vineros de lesbiana. Por los poemas de amor que tiene Saffo, a sus amantes masculinos y femeninas. Que no haría falta lesbiana, porque homosexual ya vale para la homosexualidad masculina y femenina. Homo es igual en inglés, ¿no? Homónimo. ¿No? Homónimo. Homógrafo, etc. Entonces, homosexual es del mismo sexo. Pero bueno, vale. Entonces, la lesbiana viene de ahí, de lesbos, la isla de Saffo, y por eso Catullo llama a lesbia como pseudónimo a su amante. Y tiene a lesbia y tiene a sus amantes masculinos, a Juvencio. Y entonces se meten con él porque dice, ah, este es un plantito que escribe de besos, le dice a lesbia. No sé si habéis escuchado la opera de Karolf, sobre cuando música, los poemas de Catullo, Catullo y Carmina, ¿no? Lo de darme mil besos y luego otros cien y luego otros mil, y luego cien más y luego otros cientos y luego otros mil. Que eso, sin duda, es la descripción del orgasmo. Y dice, cuando hayamos acabado, y es como cuando está en el carrabaje Flaubert, ¿no? En Madame Bovary, o sea, cuando escribe Madame Bovary, dice, sí, no ha sido, no ha sido. Eso lo cuento también en uno de los capítulos. Y no hay una sola referencia al cuerpo femenino, ni masculino, ni sexual. Y está claro lo que están haciendo dentro. Bueno, entonces Catullo está con eso y dice, y cuando hayamos acabado, no contemos los besos para que no nos puedan envidiar, ¿no? No me echar mal, y ojo que... Es que la envidia, cuando te va bien y eres muy feliz, o sea, esa es la prueba de la amistad, ¿eh? Porque los amigos se solidarizan cuando te va mal, pero que se alegren de que te va bien, esa es la verdadera prueba de la amistad. Entonces se meten con él, porque es que estos son más de besos y de tal, es un momento en el que sigue la épica, ¿sabes? Los grandes poemas de los héroes, y él hace esa poesía de amor intimista, siglo I antes de Cristo, y se meten con él y dicen, ¿cómo? ¿Que os metéis conmigo porque he escrito de besos y poemas también a mis amantes masculinos? Porque llevaba la bisexualidad con más normalidad, genera la sexualidad que nosotros, ¿eh? Y entonces les mete ese poema, que no falta leer, tan proca, que dice, orba y satélite, ¿no? O sea, que a la vez es un tipo contundente, y él lo que reivindica ahí es el amor libre, ¿no? Y desinhibido, ¿no? Y esa poesía intimista, y además, hay una cosa que me encanta, que dice que una cosa es el poeta, y otra, la obra literaria, y otra, tu vida personal, ¿no? Y que no hay que confundir una con otra. Y esa contundencia de Catullo es fantástica, y es uno de los grandes poetas del amor de la literatura, tiene una influencia enorme, y como digo, por algo Shakespeare, situó en Verona, lo reconoció. Catullo era de él. Yo creo que con este libro he vuelto a conectar con mi vena filosófica de hace años. Porque es que yo tenía un profesor de filosofía, que era muy serio, pero luego, a lo mejor estábamos hablando entre compañeras, os calláis las dos, os tiro por la ventana. Cosas así, no. O sea que, y luego era un hombre que, era súper amable, nos lo explicaba todo muy bien, y yo he vuelto a conectar con, con esto, o sea que, voy a leer una cosa que, me ha gustado mucho también, de Seme, bueno, es que me han gustado muchas cosas, pero tampoco te voy a hacer el resumen de todo. ¿Por qué? Bueno, en realidad yo lo que hago es destipar 36 obras para el lector, o sea que, y luego ya sí, y ya si eso, te la lees. Espera. No, si ya, ya, ya. Y ya si eso. Dice, para Seneca, para él poseer demasiado, no poseer nada, son extremos que deben evitarse. Lo mejor es tener solo lo imprescindible, sin caer en la pobreza. Como dice, ningún viento es favorable para aquella nave que no sabe a qué puerto se dirige. No llegará a ningún sitio que no tiene objetivos de navega. Qué bueno. Buenísimo. Eso, esa, la frase literal es, ningún viento es favorable para aquella nave que no sabe a qué puerto se dirige, que normalmente se abrevia diciendo que nada, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde se dirige, ¿no? Y Seneca, es que es un libro, para la vida, es que es que es un libro para la vida, pero esta es de la buena. Claro, claro. A través de la feria que hay en la feria, es un libro para la vida, en general, bueno, toda la literatura es para la vida, porque todo te sirve, ¿no? Hasta la que no nos, hasta la que nos parece que está muy alejada, porque, por ejemplo, Homero, ¿no? En la Ilíada, es una obra épica, ahora diríamos que es una novela, de un viaje fantástico, el de Ulises, ¿no? Que todos nos dan. Yo creo que esa es una obra para la vida también. Claro. Cavafis lo vio uno de los grandes poetas del 20, lo vio bien, cuando escribe ese poema maravilloso, que es el viaje a Ita, que le dio cito, en el podcast, además, pongo la versión de Jack, ¿no? Dice, este es el viaje de la vida, y lo importante es el caminante, el caminante, no hay camino, como se hace el camino al ataque, escribió nuestro machado, o sea, toda la literatura te sirve para la vida, hasta la que parece que no tiene que ver, porque son aventuras de cínclo, vesles, tribones, sirenas, luego en las sirenas, o sea, eso no me digas que no es un mensaje que está trabajando también, ¿no? Cómo tienes que evitar esas tentaciones que te surgen en la vida, toda la literatura lo es, y luego hay una para la vida, y luego hay una que es especialmente, que es la del, por ejemplo, Seneca, Marco Aurelio, con las meditaciones, Cicerón, en fin, esto que cuentas de, que leías, ¿no? De Seneca ahora, ¿no? Sí, como te dice, oye, si me tienes, si ya ves dónde vas, o sea, no vas a llegar a ningún sitio, hay una cita genial de los hermanos Marx, que utiliza Sabater, nada más y nada menos que Sabater, y nada más y nada menos que su diccionario filosófico, que viene a decir, o sea, no es una menor, es un diccionario filosófico, un filósofo, utiliza esta cita de Groucho Marx, que tiene que ver con lo de Seneca, le dice Groucho a su hermano, dice, rápido, déjennos prisa, y le dice Groucho, si no vamos a ningún sitio, dice Groucho, por eso, acabamos cuanto antes, es genial, oye, ¿dónde vas? dice Seneca, si no sabes dónde vas, o sea, ningún viento te va a ser favorable, ten las cosas claras, ¿no? Y uno de los capítulos de Seneca lo he titulado con esa frase tan bonita del principito, lo esencial es invisible a los ojos, ¿qué? Lo dice Seneca, dice, a veces tenemos la felicidad al lado, lo que nos puede hacer felices, y no lo vemos, lo esencial es invisible a los ojos, se escribe dos mil años después, Sanexuperi, ¿no? y si no sabes dónde vas, ningún viento te va a ser favorable, ¿no? Hay muchas, pero yo lo metido con eso. Sí, te ha gustado, sí, Seneca me encanta, es uno de mis favoritos. Bueno, yo podría seguir, pero, Oscar, vamos a hacer así, ¿vale? Es más que ya va a optar, pues ya hemos empezado, cuando tú has llegado. Cuando le he dado a pirar todavía, digo, vaya, llegó más o menos. Mira, perdón, perdóname, Oscar, pero es que, quería citar una cosa genial de, de, dos cosas geniales de Seneca, ¿no? Que hace es instituida sobre la vida feliz, o sea, sobre la vida feliz. Cuando dice feliz, es quien se concentra con lo presente, sea lo que sea, y quien valora lo que tiene. Sí. La vida feliz, consiste en tener el espíritu libre. Joder, o sea, que, bueno, esto hay que leerlo un par de veces, ¿eh? Cuando muera, me marcharé dejando testimonio, de que yo he amado los conocimientos buenos, las aficiones buenas, de que, por mi culpa, no se ha mermado la libertad de nadie, ni mucho menos la mía, mira, por favor. Voy. Es como decir, no es más que de quien más tiene, sino quien menos necesita. Claro. Exacto, sí, sí. Sí. Eso me recuerda lo del epigrama ese de Marcial. Fíjate, Marcial es un tipo, que es un, mira, un joven, está divertido, que satiriza todo, que le encantaba la noche romana, en fin. Pero a veces es un tío muy tierno, y tiene uno de empigrama, que me parece todo, esto es para ponérselo en el coche o en el ordenador, ¿no? Cuando le escribe a su amigo, y le dice, las cosas que hacen la vida más feliz son estas. Y viene una frase, que esto aquí le sale Marcial, que es que se ríe de todo, y dice, y siempre se ríe, y dice, una tienda conseguida, no a fuerza de trabajar, sino coherencia. Este es el Marcial Cachondo. Dice, las cosas que hacen la vida más feliz, querido amigo, son estas. No no tiendas conseguidas con la fuerza de trabajar, sino coherencia. Pero ahora se ponía, serio y tierno a la vez. Dice, nunca un pleno, un campo no desagradecido, pocas veces las formalidades, una mente tranquila, un cuerpo sano, una sentimiento discreta. Esto me encanta. Porque hay gente que dice, no, si yo soy muy sencillo, muy sencillo. Si eres sencillo, no puedes presumir de que eres sencillo. Entonces, una sentimiento discreta. Unos amigos del mismo carácter. Dicen los amigos, ¿cómo tienen que ser del mismo carácter? Unas comidas frugales, una mesa sin afectación, un hecho de mustio, sin embargo, recatado. Y ahora viene el final, que es precioso. Un sueño que haga fugaces las tinieblas. Querer ser lo que se es, un sueño que haga fugaces las tinieblas, querer ser lo que se es, no otra cosa, y no tener ni habilidad el último día. Qué bueno, ¿no? Aquí está, aquí sirve para la vida. Estos son los clásicos, ¿sí? Nos ayudan a vivir. Y además, de forma divertida, ¿eh? Que no son un tostón. Porque uno se imagina, un joven carajo yo, cuando nos explican, pues eso no, la felicidad, la bondad, que va, fíjate, Platón, en esa obra que tienes ahí, en la República, para explicarnos la diferencia entre el bien y el mal. Es una cuestión, fíjate, 400 años antes del Dios cristiano, 400 años antes, lo cuentan con mitos, el mito del anillo de Giges, que vuelve invisible, ¿qué hace la gente al guía, no es malo? ¿Qué haríamos cada uno de nosotros? Vaya, ¿no? Forma tan bonita, y contarlo con mitos, es que ellos lo cuentan sin darle el coñazo, ¿no? Lo cuentan de una forma divertida. Perdón, Oscar, no, 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 sigues poniendo el dedo en la llaga, y vamos a tener pepa en el sentido de, yo creo que todos hemos vuelto, hemos vuelto lo que en el fondo, algunos de esta generación, siempre, siempre hemos tenido como algo cercano y divertido, lo que tú decías hacer es, de repente, no sé quién, cuándo, cómo, por qué, hubo esa barrera, hubo ese pozo que era como insalvable, o sea, nosotros de chavales aprendíamos quién era Homero, quién era Ulises, quién era Penélope, etcétera, etcétera, porque veíamos Ulises 31, una fricada, de dibujos animados, pero que despertaron interés por la odisea, y por el personaje, y muchos programas de televisión, aquella cometa blanca, fantástica, de lo rico, lo vocal, me no habla de cristal, que sería de otro mundo, a otro nivel, o sea, todo se basaba en los clásicos, pero era algo eso, natural, divertido, simpático, tú, cuenta las historias, las resumes, haces eso maravilloso de lectura personal, y yo creo que es lo que a veces algunos, no todos, pero muchos profesores, no han sabido, no saben hacer, te lo imponen, te piden que lo estudies, que lo repitas, tú lo que invitas es a leerlo, yo tuve la fortuna de que me diera clase Luis Landero, que te invitaba a leer, yo tuve la fortuna de ver una señora en la facultad de Mada, Mercedes 1 del Manzano, que no nos dio una sola línea de apuntes, para dar la redundancia a apuntar, habló de literatura, habló de autores, habló de épocas, habló de momentos, habló de emociones, y en términos decía, ya lo decía Melville en Barley bienescribiente, que leía un paracito de Barley bienescribiente, y todo el mundo el día siguiente quería leer Barley bienescribiente, pero preferiría no hacerlo, claro, preferiría no hacerlo, pero no es más que tú lo has hecho, no has preferido, porque Pilar te ha empujado a ellos, gracias Pilar, pero precisamente tú que es una de tus formas de guía, de tus formas de comunicación y tal, imagino que a mí lo notas, no siempre hay esa barrera, dices clásicos, contándolo como tú lo cuentas, con ese modo divertido de hacerlo, con ese modo cercano, que invita, que inspira, que es ágil, pero mucha gente contó yo lo de clásicos, ¿verdad? Sí, sí, no sé en qué momento, no sé en qué momento permitimos, vamos a decirlo así, porque consentimos que la palabra clásico, fue una espada de amóviles que todo el mundo ve como... Que parece que son un coñazo, ¿sí? Sí, y que va, es todo lo contrario, por eso este libro es, hombre, por supuesto es una invitación a reencontrarse a los que los han leído, les suenan, animarles a... Pero es un libro, lo decía antes, que es un libro pesado para los que no tienen ni idea, para los que piensan que son un tostón, para los que se les aparece Seneca en sueños y es una pesadilla, que no, que va, que va, que no, que no, va a estar, o sea, o sea, o sea, lo pide con la metamorfosis, o sea, eso es fantástico, ¿no? Claro, yo tuve un profesor de la antigua. Marco, cuando habla de las biografías, o de teópatra, o sea, si estás asistiendo a una novela, ¿no? O a una película, ¿no? Tal y como lo cuesta. ¿Tú viste un profesor de la gente? Un profesor de latín que, no sé, en su curso, fue como, además, el de selectividad, el jodido, digamos, el que te vas a chaminar, lo hizo todo el curso a través de la eneiga de Virgilio. Entonces, claro, cuando conoces a la reina Dido, todas esas páginas maravillosas del dolor de la reina Dido, por el libro cuarto, cuando se va a la eneiga, claro, ¿cómo no te vas a convertir en el lector de Virgilio para toda tu vida, y yo creo que es fantástico porque así es como aprendías el latín como algo que te permitía acceder a la literatura, a los orígenes, a otra gente. No nos sentíamos como una obligación, nos sentíamos como una diversión. Claro, y te permite acceder a la literatura a algo que te ayuda a conocerte a ti mismo, a saber las cosas como la película, el título aquel, lo que de verdad te importa, y a entender el mundo que te rodea, y a interpretarlo, y a tomar decisiones. Por ejemplo, lo de Tucídides, ¿no? Este historial de Ogrevo que escribe la historia de la guerra del progreso que es la historia de la guerra civil entre los griegos. Los griegos echan a la... Bueno, echan. Consiguen que los persas no entren después de las termopidas de... ¿Os acordáis de los 300? La película está basada en el cómic de Frank Miller. Luego, de maratón, salamina, en fin, ya consiguen, ya no volvéis aquí a intentar conquistar Grecia, que hubiera cambiado la historia de la humanidad. Y entonces se dedican a pelearse entre ellos. Esto no suena, ¿no? Esa es la pelearse entre las ciudades greas. Claro, Atenas es una democracia, Esparta es una autocracia. No es una dictadura, pero digamos es una autocracia. Con Aparir, en fin, oye, y entonces, al final gana Atenas, perdón, gana Esparta, pero todos pierden porque desaparece la democracia, ya Filipo, el padre de Alejandro, el imperio, también, ya nada volverá a ser lo mismo, ¿no? Y luego llega a Roma y conquista todo. Bueno, joder, eso está de actualidad, eso es lo de Putin ahora con la invasión terrible de Ucrania, ¿no? O sea, ese discurso que pronuncia, que Tucídides pone en boca de Pericles, cuando han caído los primeros defendiendo, los primeros soldados defendiendo la democracia que tenías, esa defensa que hace de la democracia, de la libertad, de ese régimen político y de vida, eso me parece tan de actualidad, ¿sabes? Que dices, pero si es obvio que ponerlo, y ahí es cuando dice, porque no te preguntes qué puede hacer tu ciudad por ti, el régimen allí era de ciudad-estado, pero vamos a decir tu país, ¿no? Por traducirlo, no te pronuncies qué puede hacer tu país por ti, sino tú por tu país, pues lo que dice Kennedy cuando tomó posesión, ¿no? En el 61. es eso mismo, cuesta tanta actualidad, advierte de los peligros de la democracia, que son las noticias falsas, las fake news, que los han leído a los clases. ¿Quién? El asesor de Kennedy. El que le hacía los discursos sí que era Gorey Vidal. Era Gorey Vidal el fútbol novelista. Goal Piddle. No se lo inventó. No, no, no. Gorey Vidal era de escribir varias novelas, Juliano, creación, tal, sí, era un amante y conocedor de los clásicos a tope, traductor, en fin, y él lo tiene muy presente ahí cuando escribe eso, sin duda, vamos, seguro, sí, sí. Kennedy llega al Berlín que está construyendo la muralla, el muro de Berlín, cuando no está acabando el muro, cuando pronuncia esa famosa frase de yo soy berlinés, que es la forma de decir yo reivindico la libertad aquí, aquí, donde están haciendo un muro para separar el mundo libre de la dictadura comunista y empieza su discurso en latín. Egu, kiwis, romanusun, soy ciudadano romano, porque apela a ese, los romanos hacían conquistas y fusiones, entonces, fusionaban y daban la ciudadanía, ¿no? Había fronteras, no sabían, pero no fronteras, no transportes, en fin. Entonces, ese sentido de que soy ciudadano romano que viva en Finisterre o en Turquía, la actual Turquía, todos tenían la misma ciudadanía, ese sentido de libertad, de no hay muros, entonces llega Kennedy y reivindica eso, un mundo sin muros, entonces, ¿cómo lo dice? también, qué bueno, ¿eh? Eso, casi nada, o sea, más de actualidad que eso que hay, ¿no? cuando advierte de los peligros de la democracia, de las noticias falsas, las fake news, y ahora, cuando dicen que la democracia tiene que tolerar y esa es la democracia los que quieren acabar con ella, que son los demagogos y populistas, de un jodio, casi nada, claro, claro, esto es así también, ¿no? Claro, vamos a ir, a ver, bueno, pero tenemos que saber que desde el principio esos son los peligros, hay que detectarnos, de la misma forma que ningún viento es la barbaridad, aquel que no sabe dónde va, si no detectamos los peligros, los problemas no los resolveremos, y los clásicos nos oigan también para eso, ¿no? Y además, claro, es una forma tan bonita, tan amena, ¿no? Pues si no está escribiendo un libro de historia, está escribiendo una novela, ¿no? También, que sería una buena opción el poderle decirle a nuestros políticos que se le llegan a los clásicos. Pero, escucha, no es por nada, si dices que, ¿para quién le recomienda especialmente esto? Digo, a los que están en política. Efectivamente. Sí, sí, a los que están en política. Sí, les ayudaría a tomar mejor las decisiones. En fin. Yo, la verdad que me he divertido, porque me ha recordado mucho a las discusiones entre Sorcastra y Sorjusta, que era la profesora que tenía de griego y la profesora que tenía de latín en el instituto. Como le hice, hice letras puras, Sorcastra era la profesora de latín y Sorjusta era la de griego. Una tenía cincuenta y tantos años, la otra tenía treinta años recién cumplidos. Y siempre en los tiempos acordó, en latín, era gracias a ella, la verdad que sí que es cierto que aprendí a disfrutar de los trascos. Además, cuando la profesora la tenia sobre Casta era un poco más recia, ¿no?, con los estos dos. Y nos metía por la conjugación de la divina, la grada de yogurta, la grada de las varias y Sorjusta nos decía hacerme caso. Los epigramas del gran marcial y dice que lo vais a reír y cuando lo estaba viendo digo no me lo puedo hacer. Y ella nos dijo haga caso, leeron a la negra, o sea, como vais a abrir mucho más. Y luego me acuerdo que la selectividad efectivamente me cayó la negra en latín para la traducción pero cayó en la negra en latín. Y estaba cuando estaba yo tenía en esa suerte que los de la editorial Gredos que entonces eran publicados los clásicos Gredos los Tito digo que es una de las grandes empresas de las pocas que había entonces la editorial Gredos que hacía los libros en el Green West eso es que eran blancos por arriba y abajo y abajo y eran clientes de mi padre entonces me trajo me lo presentó mi padre mi padre tenía una empresa de embalaje y unos servicios de embalaje y me lo presentó a mi padre a Almacén y me regaló no te puedes imaginar que luego que los tengo con un texto no me digas tengo una idea espectacular pues mira le he dejado mucho a mi sobrina que te habla de María que es una fan María Parra María Parra te sigue por todos Parra te sigue por todos los sitios y su hija nos va a ver en Instagram María estuvo una temporada con nosotros en el grupo pero no podía tener un bebé estar dando clases y no le da la vida así que y tiene muchos en depósito le he dicho los tienes en depósito pero bueno entonces de verdad me ha recordado me ha recordado eso cuando empezó y ahí mi amor para mi sea y lo que ha dicho me ha acordado muchísimo de la primera que oí el viaje de Itaca cantado por Villar que entonces se ha convertido en mi poesía favorita me ha leído muchísimo todo lo que tiene Cagazis tengo las ediciones suborbitas que ahora se hace Reino de Cordelia que está haciendo unas ediciones maravillosas y bueno ha sido como una vuelta yo que sé a esos 17 años digo no me lo puedo creer en las que se reencuentra y lo que me ha recordado y lo que siempre le dice el viejo de Itaca que siempre lo he aplicado también aparte de la vida a la lectura siempre digo que para mí un libro no es el final lo que yo disfruto de un libro es todo el trayecto del recorrido por el libro todas y cada una de las páginas el final le puede poner la guinda o el broche de oro pero no tiene por qué yo lo que disfruto es lo que me estás contando así que enhorabuena de verdad que ha sido un placer y por lo que veo todos hemos puesto a nuestra juventud oye me lo voy a quedar esto y lo voy a decir este es un libro que rejuvenece este es un libro que rejuvenece yo que soy de FP a mí esto era de los de bachillerato así que ha sido yo sí que he rejuvenecido porque yo tengo que decir soy de ciencias y he vuelto a mi instituto yo también hice ciencias y lo he enseñado tengo o sea me suena que los grandes el 75% bueno no dejémoslo un 50% no tenía ni idea no ha costado memorizarlo el nombre Amparo sí para esos lectores para ti en primer lugar es para todos en primer lugar es este libro entonces yo que tanto de esa época no los he vuelto a tocar cuando me dio el libro me despertaste el mundo romano todas esas curiosidades lo disfruté muchísimo y es que ha sido sí que es verdad que yo lo he ido leyendo poco a poco más pítulos hay veces que los he ido alternando y la verdad es que lo he disfrutado y me ha gustado pero he revivido lo he vuelto a aquella época porque no soy lectora de clásicos tengo que reconocerlo y me ha despertado ese interés ¿me entiendes lo que te quiero decir? que bueno gracias y me ha revivido toda esa época entonces tú terminas con frases preguntas los capítulos haciendo referencia a películas a canciones por cierto la lista de Spotify es del podcast o del libro? es del podcast ah vale ¿la conoces? no es que no la he querido escuchar porque no sabía si era digo lo que no hice una lista en el podcast lo comentas al final en el podcast a ver un guión de radio no tiene nada que ver con un libro y además de hecho hay muchos capítulos que están absolutamente relaborados ya no que reescribes el guión sino que el guión no lo reescribes lo que estás empiezas a decir ¿verdad? pero en la radio en el podcast yo pongo música entonces tengo una lista en Spotify que es lo que es por los clásicos donde voy metiendo porque además no repito las canciones y ningún podcast ningún y yo voy a 100 canciones ahí porque dice ¿por qué has hecho esa lista? por compartir las canciones que no tiene música pero que en este caso no aparece en el libro entonces ya me he quedado un poco así que no sé si será la lista que no he querido incluir en el libro o será la lista de los otros ¿verdad? y yo te voy a poner te voy a hacer una pregunta que te voy a poner yo creo que me compromiso ¿a quién quiere ir más? ¿a Papa o a Papa? claro a los griegos o los latinos es que no se entienden unos sin otros se complementan completamente hay una historia muy bonita bonita de Platón cuando explica el porqué del amor es maravillosa eso está en una de las grandes obras que es el banquete el banquete para explicar qué es el amor joder casi nada una de las grandes cuestiones de la vida y el hogar en estos tres cuenta un mito y dice que los seres humanos al principio éramos redondos ¿no? teníamos dos cabezas cuatro brazos cuatro piernas dos órganos sexuales y entonces nuestra soberbia los dioses y algo castigan es la soberbia perdón pero tengo que decir un taco que es muy específico joder qué elección o sea qué elección nos dan en este caso la mitología castigar la soberbia ¿no? teníamos la gilis ¿no? es verdad ¿no? si algo te castiga en la vida es la soberbia esto es esto lo vemos a cada paso oye estaba en una movida estaba hablando de política y de un caso que había un ataque de soberbia pensando que tal y luego se quedó en nada claro en fin pero esto es la vida en todas las empresas bueno entonces en nuestra soberbia quisimos conquistar los cielos asaltar en los cielos y los dioses dicen quieto claro entonces se juntan los dioses y todos quieren matar a los hombres a los seres humanos y Zeus dice no hombre si no ¿quién nos va a ofrecer sacrificios? y los matamos a todos y dice los voy a partir por la mitad y se van a enterar y dice ya más así hay más y los otros tienen más sacrificios y entonces nos parte por la mitad ya me he tonto a Zeus si pues estás el dios de los dioses Zeus Júpiter y entonces nos parte por la mitad y por eso nos pasamos la vida buscando a nuestra otra mitad y eso sería que bonito eso es fantástico y por cierto oye hace 2400 años dice Platón en el banquete que la mitad que a ver esos seres humanos que éramos redondos y tenían cuatro brazos cuatro piezas había tres géneros tres uno hombre y mujer por eso un hombre se pasa buscando a una mujer o una mujer a un hombre otro hombre y otro mujer dos mil cuatrocientos años ¿cuánto tiempo nos ha costado en el mundo actual asumir la homosexualidad masculina y no digamos la femenina? Platón explica esto no hay nada en el mismo no todo lo contrario en algunos casos tenemos que recuperarlo bueno y esto que tiene que ver con lo que has preguntado es que griegos y romanos son como como esos seres originarios humanos que eran redondos y entonces no se entienden si no están juntos no es que no se entienden ¿se puede entenderlo los griegos y los romanos? pues no porque son los que nos los transmiten nos los cuentan no es el filtro por el que pasan se puede entender los romanos y los griegos tampoco porque los griegos empaparon completamente al mundo romano son como esos seres humanos originarios de los que habla Platón y de los que está en la vida hay algo más importante que el amor en la vida yo siempre digo el amor y el sexo como decía Marción una sencilla discreta con normalidad pero también nuestra cultura la cultura judio-cristiana es muy poderosa bueno también la romana tenía su pudor porque hay un capítulo de cómo aticulo pero fíjate esto incluso los que han leído a los clásicos aticulo es un tipo que no lo conoce casi nadie este es el primer poeta pacifista no sé si habéis leído ese capítulo de cómo es hace el amor y no la pena es un poeta pacifista pacifista y por qué me he acordado de esto ah porque Tibulo en el siglo I a.C. que no había hablado todavía el dios cristiano es muy pudoroso el hogar de Mextito dice me muevo imagina el hogar de Mextito y se me dice me muevo el hogar de Mextito jornal judicial el hogar de Mextito lo obvio entonces el pudor siempre ha existido pero bueno son las grandes cuestiones de la ciudad y este título además de escribir el primer poema antivelicista de la y el desamor también sí bueno pero parece Catulo Catulo sobre todo es el del amor el odio y amo pero este título tiene la primera declaración contra la violencia de género donde está hace el amor y no hace el amor y no la carta esa es la carta te hace una oportunidad a la paz por lo de John Lennon y como decía un amigo Yoko Ono digo que no que es Yoko Ono digo un día lo vas a decir es que lo importante es el tono con que escribes estos libros para gente que no tiene o no ha leído o se despierte y así se ve fíjate este que escribe el primer poema antivelicista de la guerra por eso lo titulo da una oportunidad a la paz escribe la primera moneda de la violencia de género dice hace dos mil años dice ay de piedra y de hierro es quien quiera que haya golpeado a esa amada del cielo expulsa a los dioses parece o sea expulsas a los dioses del cielo cuando golpeas a tu amada toma y dice porque además distingue entre la pasión sexual y la violencia física pasión sexual dice una cosa es deshacer el peinado de su cabello o arrancar de su cuerpo el delgado vestido pero el que vaya a ser cruel con sus manos que ese coja el escudo y la lanza y se quede lejos de la dulce verus o sea tu violencia al campo de batalla en todo caso a la guerra pero no el amor ¿no? vete lejos de la dulce verus fíjate ¿no? 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 que regalen a tibulo bueno rocos por los clásicos o lejos y a propósito de tibulo bueno pero en fin que me enrollo y seguimos el orden stefanía con calabas perdón con calabas de salado humana y con los rocos por los clásicos vemos que eres un enamorado de los clásicos mi pregunta es ¿qué otro tipo de literatura lees? o siempre lees clásicos no leo de todo y de hecho lo comparto en el libro además lo digo Borges decía que la buena literatura anima a leer más literatura yo no digo que lo que yo sea bueno pero que al menos pretendo que se lean más literatura y que se vea más cine y que se escuche música porque eso nos enriquece intelectualmente nos ayuda a entender mejor las cosas y como digo nos ayuda a entendernos a nosotros mismos que eso no sé si es bueno o malo pero a veces conocerte a ti mismo un paréntesis sobre lo de conocernos a nosotros mismos un autor de comedias fíjate una de las obras dice un de plato dice un personaje llamado Silvia le dice a otro ¿conoces a alguien en este callejón? y dice este otro dice a mí mismo y le replica pocos hombres pueden decir eso Roma apenas más uno de cada diez se conoce a sí mismo es decir nos conocemos a nosotros mismos bueno y entonces todo eso lo comparto en el libro por eso lo relaciono con películas con canciones y con otras obras de literatura Emilio y lo relaciona Emilio para que algunas personas lo entendamos mejor por ejemplo Propecio ese poema tan bonito ese soneto que decía Ramasoloso que es el poema más importante de la literatura española el de polvo o serán más polvo enamorado fíjate sí y con la literatura española con la inglesa o sea todo en fin la francesa flora aquí no hay un índice de nombres pero al final te salen unos cuantos autores citados y no solo clásicos de hecho cuanto más leo los clásicos más leo literatura de otra época y cuanto más leo literatura de otra época más vuelvo a los clásicos estoy buscando ese poema el soneto de Quevedo que es cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día y podrá deshacer esta alma mía ahora su afán ansioso lisonjera resalto el segundo cuarteto y el primer terceto y dice su cuerpo de jarab no se cuidar serán cenita más tendrás en ti polvo será más polvo enamorado y esto es Propercio esto es un poeta latino fantástico fantástico Propercio que tiene además esa se basa se basa en en Propercio Quevedo y tiene ese poema maravilloso en el que una viuda no le escribe eso lo cuento en Calamares también bueno también no lo cuento en Calamares no aquí esa carta a su marido y a sus hijos que es otra de las más bellas declaraciones de amor también entonces la literatura la buena literatura te anima a leer otras cosas a ver otras cosas y todo se relaciona y eso lo vuelvo también en el libro con los títulos con los contenidos con la relación porque además como creo que los clásicos son actuales y además se explica todo porque son los que dan origen a las formas de comunicación pues que nuestras formas de comunicación cuáles son pues en fin la poesía la tragedia la comedia la historia la filosofía alguien me diría el periodismo eso no lo teníamos sí o sea de Herodoto dicen Capuchiski maestro de periodistas que es el primero de los periodistas la política digamos laboratoria también entonces por eso merece la pena conocerlos porque hay un momento mágico de la historia en el que todos estos le dan forma a nuestra cultura y a nuestra civilización y a partir de ahí se van reescribiendo los temas lo decía Borges en realidad la literatura son unos cuantos temas reescritos una ciudad asiliada alguien que hace un viaje o sea y guía a la odisea o alguien que ofrece su vida por otro ¿no? sí y además eso es lo bueno la literatura te lleva a leer más literatura ¿no? sí cuanto más lees más quieres los primeros lectores a los que me ha dirigido este libro es a los como tú Lucía que nunca ha leído uno ni ha estudiado latín ni grego y no se ha acercado a ellos bueno si yo decliné yo lo he hecho en el segundo el bachillerato de vosotros si yo decliné pero y el tercero no ya y el tercero no ya y la parqueta y ya y también la ha leído mi pareja que no ha podido venir porque no está en Madrid y el historiador y me trae una pregunta para que te la haga a ver si si te voy a desmojar un poco a lo mejor desechar la pregunta porque no 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 les he hecho nada Emilio se coja él se llamó y me estuvo explicando que hay distintas teorías y confiación acerca de la identidad de Homero como que hay investigador si existió Homero o no exacto que sigue en la guía en la guía la escribieron personas distintas o bueno pues eso en filología esto llenamos toda la habitación y todavía no cabe todo lo que se ha escrito sobre este tema o sea como para para resumirlo pero hay quien discute que Homero sea un un autor yo creo que lo cito en el libro ¿no? hago una mención en eso sin de término si es que existió lo menciono si existió realmente o es una compilación de varios autores ¿no? y Homero lo que hace es tomar una tradición oral previa que hay sobre todo en la Iliada ¿no? porque era era una oposidad recitada como Esopo en las fábulas o sea Esopo si es que existió también pues claro estamos hablando de hace 2.800 años ¿sabes? parece que sí yo creo que sí igual no se llama Homero pero alguien como Homero existió y recopiló todo y eso fue también recopilado una tradición oral de contar historias ¿no? y le da una forma a eso hay una cosa muy bonita de borras que dice sin duda Homero tenía su Homero su Homero Homero tenía su propio Homero es decir esto es el fundador digamos de la literatura ¿no? pero hay una tradición previa ¿cuál es el Homero o de Homero? esa tradición oral y eso es maravilloso porque está en nuestro mapa genético casi el contarnos historias o sea cuando estábamos viviendo en las cavernas y salía parte de la tribu a cazar y volvía por la noche y nos juntábamos en torno al fuego en la entrada de la caverna y pintamos un poco la caverna para ilustrar lo que contábamos hemos cazado esto en Italia los bisontes que había en Europa a su visita la habéis oído en la prensa hoy que se vuelve a comercializar carne de bisonte ¿lo habéis visto? sí ¿lo habéis visto? entonces contábamos lo que habíamos hecho en la expedición de caza y algo más porque está en nuestra naturaleza también contar algo más a todas las cosas no con mala intención sino el contar algo ¿no? y desde entonces necesitamos contarnos historias lo hemos visto con la pandemia con el confinamiento oye ¿qué nos ha librado de volvernos locos del todo? pero no en el buen sentido de locos por los clásicos de los estados ha sido de pirados de serie y ya salimos todos un poco pirados ¿eh? ¿qué nos ha salvado de volvernos pirados del todo? el zoom sí dos cosas estar en contacto con la gente la amistad de Cidderón ¿eh? ahora sí que dejamos eso y que volvemos a leer y ver películas las historias necesitamos tocarnos abrazarnos besarnos esa es la amistad de la amiguita de Cidderón y necesitamos contarnos historias contarlas eso nos mantiene vivos por eso en este libro hay muchas historias hay aventuras hay viajes hay batallas hay amor vamos que podría haber sido tres veces más bueno es que yo con los clásicos hay dos tres y cuatro dos tres y cuatro no hay un momento en el que tienes que cortar porque si no te te más si no él habría seguido y todavía estaría no veníais 500 páginas de librer entonces sí pero más allá de que es verdad que existiera o no pero alguien recopiló esa tradición oral recopilada por escrito es ese momento también mágico en el que surge la escritura y pones por escrito algo que tiene una tradición oral y una tradición oral que nos recuerda lo que os digo esa necesidad que tenemos de que nos cuenten historias que igual no nos damos cuenta pero hay hasta en lo peor hay algo bueno y hasta el confinamiento ha tenido cosas buenas hasta en lo que es la vida hay que hacer de la necesidad virtud y hasta en lo peor hay algo bueno cosas buenas oye el teletrabajo hemos avanzado en eso 10 o 15 años si no no habríamos avanzado tanto yo creo que el teletrabajo tiene que ser compatível con el teletrabajo presencial pero es algo que bueno hay una frase que odio que es el teletrabajo para quedarse esos topicazos pero ha venido para quedarse con el teletrabajo de los restaurantes también bueno eso y que nos ha recordado la necesidad que tenemos de la literatura del cine de las historias de contarnos historias los clásicos nos cuentan historias y también de tocarnos de vernos como estamos ahora y abrazarnos hay una cosa muy bonita una palabra que es roceros rocero no rociero rocero hola cuando os he saludado esto que estoy haciendo que tal rozarnos esa necesidad que tenemos que no es que no lo tuviéramos claro antes de la pandemia pero hasta que punto nos hemos dado cuenta de que somos animales para estar en grupo que es lo que dice Aristóteles que no estarán locos por lo que dice locos por los clásicos pero estarán ya dejé pero lo cito no están todos los que quiero además escucha, escucha esto también es verdad bueno, todo lo que dice es verdad te dije no podemos editar algo por los clásicos sin Aristóteles que me encanta pues quita otro y me dice pues no, quita otro porque se va a hacer ningún lado y de hecho en una de las entrevistas que me han dicho hoy me han preguntado dicen pero no te gusta Aristóteles y le digo joder digo no, no, no no te estás echando yo para el puerto aquí pero no había tiempo y venía a cuento contarlo y digo si yo quería meterlo pero no había todo o sea no hay que decir algo pero bueno Aristóteles dice que el ser humano es un dice que son zoon animal cuando vamos a ver animales ¿dónde vamos? al zoo o lógico zoon politicón se traduce como animal político pero está mal tabú politicón viene de la ciudad la ciudad es la polis y la polis es el lugar social donde nos encontramos no estás en el campo aislado estás en la ciudad entonces el hombre y la mujer somos animales sociales y nos hemos dado cuenta con el confinamiento que necesitamos las historias que nos cuentan los clásicos y necesitamos vernos mirarnos tocarnos abrazarnos la amistad en el capítulo este tan bonito sobre la amistad dice que la amistad sin amiquidia sin amistad la vida no vale nada y es el regalo más grande que los dioses tierno a los hombres que yo creo que Cervantes tiene eso en la cabeza cuando dice lo de la libertad porque dice lo mismo la libertad es el tono más grande es ancho que los dioses tierno a los hombres y dice sigue Cervantes y la vida sin amistad es como el día sin la luz del sol joder que bonito pero que bonito oye hay que trabajar porque nos gusta trabajar y porque hay que pagar la luz y la gasolina pero no hay que olvidar que es importante no vives y vas a trabajar trabajamos porque nos gusta nos desarrollamos y pagamos la luz y la gasolina pero que lo que de verdad importa son también otras cosas y una de ellas es la distancia eso es caro me encanta me encanta ver el trino roceres porque fíjate soy una apasionada de las palabras y es un término siempre mando decir algo es que no es muy físico a mi nunca me ha gustado pero no me parecía que era el término correcto para ser parece que eres un poco musón que se metes mano es hace mano es un tema muy ridigoso pero a mi esto yo también soy mis hijos esto lo de rocero me lo apunto me encanta me encanta me gusta rocero que hay cariño hay sentir que hay afecto hay piel y me ha dicho otra palabra que es apapachable o como dice apapache apapachable apapachable eso dice un festival apapachable sí, sí pero yo creo que también eso es un término también de más típico de Sudamérica eso es de Sudamérica sí, sí es de Sudamérica que no me ha dicho que no me ha dicho pero presumiendo Homero existió o no se sabe sí hay un alguien que vamos a dar por válido que se llamaba Homero que recopiló todas esas historias de la tradición oral pero es verdad que él no escribe de cero en la guía la odisea sí pero la guía él coge toda una tradición oral que se iba transmitiendo y cantando por eso ese tipo de verso para recordarlo mejor recordamos mejor un poema ¿no? porque nos ayuda a memorizar nosotros solo tenemos los acentos y las sílabas los clásicos tenían nosotros solo tenemos cinco vocales los clásicos tenían esas cinco largas en latín largas y breves entonces en español el español se ha simplificado ¿no? en ese sentido entonces eso te ayuda a recordar un poema tendría mejor a recordar las cosas ¿no? y por eso ese tipo de poema con los acentos en un determinado tipo de posición en griego además tal que más vocales y lo recordaban sí oye nosotros hemos tenido la tradición de teatro especial los romanceros de ciego ¿no? se olvidan los romances cantando recitando esos poemas y se ganaban la vida esto le preguntar a un ciego después de la guerra civil que iba recitando los poemas dice usted solo recita y canta las pruebas de las victorias de los ejércitos españoles y los franceses no ganan ninguna y dice sí pero esas que las canten los ciego franceses oye tú lo tuyo ¿sabes? y además te ganas la vida con eso las otras que las canten los ciego franceses entonces también recitaban eso y entonces hay alguien que se ha movido pero junta a todo sí nada igual que cada mares a la romana me encantó nada más que lo hice y dije ¡guau! y claro empieza a salir el índice y yo no he seguido el orden claro porque dije el marcial ha sido la primera el de Creopatra de disfrutar con una mujer para la eternidad oye perdón es que me enroye pero si me siento voy a frenar es que el entusiasmo con cada uno amor que interesante que viene la mujer que quita que poco ¿y quién no ha visto la película? ¿qué más de capítulos asistía al leer el índice? sí sí el marcial la Creopatra el de Bésame Mucho Bésame sí sí y luego es que me he ido saltando o sea era como él no era mi amor yo soy tu lobo sí 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 y luego yo quería pedir tu favor yo como no no soy ni de griego ni de latín que yo soy de las de FP así para estos lectores está escrito este libro insisto para ti claro pero siempre me ha gustado o sea entonces tú no podías no sé si se dice recitar sí lo de pronto te poseeré a ti sola en el más allá cualquier cosa que yo fuere siempre seré tu sombra mi gran amor asorteado en la barrera del destino por favor en latín por favor en latín 224 pero lo escribo en latín a ver cómo no no ah pero no sé tendría que tendría que que me acordes en latín no 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 En el más allá, cualquier cosa que yo fuere, siempre seré, fíjate, hay juego con las sombras que habitan en el Hades, los clásicos, cuando baja Ulises o baja Eneas, y lo que hay son sombras, y, en fin, es que hay tantas cosas que contar sobre eso, y hay juego con eso, las sombras que somos y los que nos convertimos en el más allá, y con ser tu sombra literal, oye, cuando vas a entrar en el más allá de alguien, soy tu sombra, ¿no? Y dice, en el más allá, cualquier cosa que yo fuere, siempre seré tu sombra. Mi gran amor ha sorteado las barreras del destino. Sí, sí, es que es como de... Perdóname, pero es que me emociono, lo siento. Pero es que es verdad, o sea, el amor vence a la muerte, ¿no? Polvo será más fuerte. ¿Cómo se puede escribir algo tan maravilloso? Es verdad. Yo decía eso, digo, esto en latín debe de quedar como... Es que me emociono yo solo. Yo, yo, o sea, es que yo escribiendo estas cosas. Yo, ¿no? Sí, a ver, es muy alto el protagonismo, ¿eh? Y sí, cuando hago el podcast, cuando hago el podcast, el típico me para un día a la voz y dice, ¿qué te pasa? Porque estaba llorando. Digo, no, es que estoy leyendo esto y me emociono yo solo. Dice, ¿qué te va pasando algo cuando... ¿Qué te va pasando algo cuando... ¿Qué te va pasando algo? ¿Qué te va pasando algo? ¿Qué te va pasando algo? El gran amor ha sorteado las barreras, ¿no? Sí, sí. Polvo será más polvo en el amor. O sea, una vez muerto, el polvo está enamorado. Sí, sí. Qué bueno, ¿no? No lo encuentro. Qué bueno. Y... La historia de Kriopatra, a ver, cuéntanos... Oye, y Kriopatra... Kriopatra es la historia de una mujer empoderada. Una mujer que, además, o sea, que tiene el poder, y ahora que se habla del poder, y me parece muy bien, ¿eh? Del empoderamiento de las mujeres, ahí tenemos a Kriopatra, ¿eh? O sea, que hace lo que quiere, eh... Y ahora es una listísima, lo cuenta Plutarco, que se había ocho idiomas. Uno de ellos, el de los trogloditas, eso lo digo en el libro. Pero eran unos tipos que vivían en el desierto. Ahora decimos que alguien que es un animal de biotas es un troglodita. Pero había ningún idioma, ¿no? Y vivían ahí perdidos por el centro de Asia menos, ¿no? De Persia. Y... Bueno, a lo mejor listísima, además, ¿no? Porque fomenta la... Bueno, Alejandría... Alejandro, claro, fundó como 60 o 70 ciudades. Muchas días llamadas Alejandría. Pero que fomentó muchísimo Alejandría, la biblioteca, lo que había en torno era todo un complejo cultural, museo, biblioteca, un auditorio, etcétera, ¿no? Y una mujer empoderada, ¿sí? Sí, sí. Y luego, claro, se encuentran ahí dos personas apasionadas con Marco Antonio, que cambian el destino de la historia. Porque él renuncia al poder por Kriopatra. Augusto solo ve claramente y dice, bueno, ahora me hago yo con todo, ¿no? Se inventa Augusto el agujero de la propaganda, se inventa una campaña, conta contra Marco Antonio, diciendo, pero claro, Marco Antonio que allá viene en Roma, tal, era un tío popular, y entonces dice, no, pero en realidad está suspendido y sometido a Kriopatra y le da todo a Egipto, que era un, digamos, un país asociado al Imperio Romano, ¿no? Pero tenía su propia reina, ¿no? Y entonces inventa todas unas fake news y una propaganda y consigue vencerlo en la victoria. Y en esa batalla tan importante en la que se decide el curso de la historia, es un momento estelar de la humanidad. Marco Antonio lo deja todo por Kriopatra. Sí. Claro. Y luego Kriopatra, se decía Marco Antonio, y ya va a Augusto, se la quiere llevar como botín de guerra. A mí me vas a exhibir, a mí me vas a exhibir como prisionera botín de guerra. A Martín me mató. Me suicidó antes. Antes me mató. Y, claro, Shakespeare, que como digo, era lince, muy pelado. Bueno, Shakespeare es como López, son infinitos, ¿no? Pero lo copió todo. Pero vio la fuerza dramática de la historia. Y dice, lo reescribe. Bueno, hay frases literales, creo que lo digo en el libro, hay una traducción de un tipo Tomás North, una gran traducción literaria de Plutarco, y Shakespeare reutiliza literalmente frases de la traducción de Plutarco. Pero vio la fuerza dramática de la historia, que es una historia fascinante, y luego cuando se lleva al cine, los dos que la protagonizan encima, en sí mismos, son una historia. Esa película marca otro empoderamiento, porque fue la primera actriz que consiguió cobrar un millón de dólares. Hasta no lo sabía. Claro. Ah, qué bueno, porque no quería rodar Kriopatra. Qué bueno. Y entonces, Barre nos le aconsejó, deberías hacer una oferta que rechacen. Y ella muy tranquila dijo, la haré solo por un millón de dólares. Se lo paga el mundo. Parte de la de Buckley de la Fox, de esa película, viene de antemano, porque la señora Elizabeth Taylor cobró un millón de dólares, que no había cobrado una actriz en la vida. Y de ahí no había puesto el techo salarial un poquito más. O sea, ahí mantiene el nivel, ¿no? Ahí mantiene el nivel. Y ahí hay un juego con la película de cinema sobre Thomas Borough, el gran humanista, que es un hombre para la eternidad. En inglés es para las cuatro estaciones. Pero me gusta mucho más la traducción, no es mayor. Hay traducciones de películas que mejoran la traducción original. Por ejemplo, Golfus de Román es mejor que el original, que es algo que sucede en el camino del foro. Sí, sí. Es muy difícil. Y entonces, a ver, Thomas Borough me parece un personaje apasionante, que escribe la utopía en latín, por cierto, y que por sus principios hace que no renuncie a sus principios y en Enrique Octavo le corta la cabeza. Y está muy bien. Pero me hacía jugar con que mis principios aquí son el amor, la pasión, ¿sabes? Y tal. Entonces es una mujer realmente para la eternidad. Te lo va tras una mujer para la eternidad, que a cada época le ha fascinado. Claro, Shakespeare, Plutarco escribe biografías en un mundo dominado por hombres. Oye, perdón. La historia de la humanidad es la historia de un mundo dominado por hombres, ¿eh? Hasta ahora que empezamos a igualar un poco y lo que queda todavía. Plutarco escribe solo biografías de hombres. Pero la auténtica protagonista de esa biografía es creópatra. Shakespeare lo ve, ve la fuerza dramática y escribe esa grandísima obra de teatro que cada época la representa, se ha llevado al cine. No hace mucho. Estuvo una venida con Jusolmar haciendo el año en medio. Y el año pasado aquí en Juan de Duque también, en una representación, en fin. Sí, sí. El empoderamiento de las mujeres es creópatra. Y Emilio, ¿has leído la obra de Stacy Chiff de Creopata? ¿Qué cuenta la vida de Creopata? No, esa no la he leído. Pues la leí el año pasado. ¿Dónde está? O sea, no me acuerdo quién la ha quitado. ¿Y cómo se llama el autor o autora? La autora Stacy Chiff. Es una periodista que ha hecho la biografía de Creopata increíble. Y cuenta que justamente fue brutal con quien más escribe sobre ella, pero raro, desde su propia visión que caía para Creopata. Además, le echa la culpa de todo. Y Marco Antonio es un santo garón, ¿sabes? Vamos, o sea... Este libro ha recibido un montón de premios y, o sea, tengo entendido que es de lo mejor que hay ahora mismo sobre... No, me puede pillarme y decir, me lo leo todo. No me lo he leído, esto no me lo he leído. La primera vez, cada vez que me hablas de un libro se lo ha leído. Y además te recomiendo a tus cuatro vitines algo que ver. Tere. Yo me lo he pasado, Imba. Gracias. Además, le he ido sueltos. Y ellos dicen, a ver, del instituto. Yo te voy a hablar del ángel, porque tuve un profesor que era un apasionado de todo el mundo. Sobre todo de Grecia. Y nos dijo una frase para que no se nos olvidaran los tres grandes dramaturgos. Y que jamás lo he olvidado y se la he dicho a mis hijos para que se la aprendieran. Eurípides, no me soflójes, que te esquilo. Que te esquilo, exactamente. Esa era genial. Yo luego he hecho de las puras. En selectividad me tocó Cicero. Y antes te iba a preguntar por lo de la lista, porque fue un parágrafo sobre la lista. ¿Qué me dices encima? Qué bueno. Cuando en selectividad tocaba. Sí. Ya teníamos. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Porque habíamos traducido más, pues, la palabra de las palias y cuál era. Y un poquito. Y la palabra de Iugulta, de San Lucio. Sí. Pero de Cicero un poquito. Y por ahí mostró con un selectividad Cicero. Y ha dicho, no, pero no puedo creer. Pero bueno, lo mejoramos. Es como que esos están muy brillados, por eso no los he metido en este primer Locos por los Clásicos. Porque Cicero es tanto que tiene mucho interés, César, lo que cuenta. Y la verdad de Iugulta, de San Lucio, tiene mucho interés, no de casi nada. Cuando Iugulta es un prisionero de Roma y compra su libertad, pero la compra no con todas las de la ley, sino con corrupción. Y dice, en Roma todo el mundo tiene su precio, solo hay que encontrarlo. O sea, la corrupción, claro. Entonces ahí reflexiona sobre el problema de la corrupción y cómo deteriora el sistema democrático. Joder, no hemos aprendido. La corrupción es el mayor enemigo de la democracia. Porque es lo que hace que entren los populistas que lo que quieren es acabar con la democracia. Pero yo te quería preguntar, es porque todos son hombres. No. Solo están su piso. Hay dos. Claro, para que es un mundo dominado por hombres. No, digo, como ha sido toda la humanidad, ¿eh? No hay ninguna más por aquí. No hay más, fíjate, Sulpicia, que no la conoce casi nadie. Eso sí que no la conoce nadie. Bueno, no. Tú hablas que mucho de ella. No, digo, casi nadie, casi nadie. Sulpicia es la única poeta romana que se nos ha conservado. Y se nos ha conservado dentro de Tibulo. Este que mencionaba. Porque uno de esas cosas que se llama el corpus tibuliano. Es decir, un conjunto de poemas que están claros. Claro que no se han escrito por Tibulo, pero en los manuscritos se llevan con Tibulo. Entonces, está claro, en fin, con todas las investigaciones filológicas, que esos son de Sulpicia, que estaban en ese círculo. Y tal, y además me parece, vamos, te escribes sobre el amor y sobre el amor libre. Señor idioma. No estar con este chico. Me he llamado mucho a las de ellos, igual que Aristófanes, que no... Y luego Saffo, que es la única... Bueno, en Grecia, fíjate que era un régimen mucho más... No vale a picar lo que voy a decir, pero mucho más patriarcal que Roma. Ojo. Pero en cambio hay más mujeres que se conservan. Porque de la misma forma que hay un canon de los grandes escritores chicos, lo hay de las chicas. También creo que lo cito esto en lo de Saffo. Ya no es que cito que no es. Tuve que poner tanto... Sí, sí, pero hay un canon de las... Y como lo ves, como decís. De las mujeres escritoras, de las escritoras, no es que no las hayas acabado yo, es que no hay más. Y de hecho, Romana, la única sulpicia que se ha conservado son sus poemas. Luego se han conservado textos de alguna carta, de alguna intervención de, digamos, discursos de mujeres, pero en fragmentos. Pero mujeres hay muchas. Está Cleopatra. Está Antigona. Bueno, ese capítulo... Bueno, esa obra no es que el capítulo sea brutal. Esa obra es brutal. Es una mujer que se revela. Lo he titulado con la película de Cádiz Herbun. ¿No? Y ahí lo dice claramente Sófocles. Lo pone en boca de Antigona. Me revelo contra el poder de los hombres. Dos mil cuatrocientos años de esto. Me revelo contra el poder de los hombres. Está Lysistratán. Oye, que en un mundo, otra vez, Esparta y Atenas están en guerra. Y ella junta a las mujeres de dos países en guerra. Es que haces la vuelva del seso. Sí. Sí. ¿No? Sí. ¿No me lo puedo creer? Es que... Aristófanes, sí. Aristófanes es un tío absolutamente genial, divertido, irreverente. Es que se mete con todo menos con Atenas, ¿no? Porque la de Atenas, entonces, se mete con todos los dioses. Es como ser de Zaragoza y criticas todo menos a la vez ante el Pilar. Entonces, no hay más escritoras, pero sí que hay muchas mujeres. Cleopatra, Antigona... Sí, muchas mujeres, pero lo que te iba yo es a la escritora. Sí, no, pero es que no hay más. Es que no hay más. No hay más. ¿Y la lista cómo la hiciste? Este sí, este no. Este sí, este me gusta, este no. Ah. ¿Pelados o poco? ¿Pelados o poco? Ah. Es el chiquitín. Muy aleatorio, como el propio índice. Sí, no, no. O sea, hay actores que me chiflan, como Aristóteles, que no está... Bueno, todos los que están me gustan, pero es que no pueden estar todos. Ya lo digo, que no es un manual. Entonces, no puede estar todo. Y hay mucho... Sí, por azar. Porque es que estos te gustan más que los otros. No me gustan todos. Uno más que otros. Pero no cabían todos. Pero no cabían todos. Pero me gustan también los que no están. Pero me da que va a haber una segunda parte. Me gustan también los que están. Gracias. Perdón, 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 perdón. Esos son ridículos. Ovidio, peneza en el alma humana femenina de una manera extraordinaria. Las heroidas son cartas de amor. Por cierto, todos personajes mitológicos menos uno. Es que, además, dices... Pero al final, solo las criaturas que nunca han escrito cartas de amor son las que son ridículas. Esas son ridículas. Es que yo cuando... Yo creo cuando lo... Bueno, de hecho... Qué bueno que se ha marcado. Es que, dije, es increíble. Entonces, no hay más mujeres escritas, pero sí, muchas de los capítulos tienen que ver con mujeres, ¿no? Que lo patra, como digo, antigona, mediana. Pero eso era porque se han quemado, se han perdido y tal. Y que sí que había. No. 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 Crece alguno más, pero no más. No, no. No, no. Bueno, Gerard, de los clásicos, se ha conservado un poco, ¿eh? Estarán en torno al 10% lo que nos ha llegado de todo lo que se escribió. ¿Solo? Sí. Sí, algunos casos como lo creció. Bueno, todo es de puro chiripa, de chiripa. ¿Os acordáis del nombre de la rosa? Sí. No, 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 no. Y escribió un tratado sobre la risa, que no se ha conservado, o sea, es verdad, se ha conservado un... Yo voy a hacer un logo con los clásicos dedicado a eso, sí, a Aristóteles, un tratado de la risa. Un capítulo del podcast que luego irá al siguiente libro. Se ha conservado un resumen en el latín y un posterior. Hace 1428. es que ha dicho que se le ha quedado ahí clavado pero es que Humberto Humberto se la sabe toda, se la ha listísimo era profesor de la cosa y entonces maneja esos recursos entonces es que nos ha llegado muchas veces los autores de Chiripa escritos debajo de otros manuscritos los borra pero se queda todavía la marca y entonces los detecta como el caso de Lucrecio a los dioses pasan de nosotros pero Lucrecio es buenísimo es fantástico y el poema sería amor de Lucrecio eso que me decís eso es fantástico bueno, Lucrecio va uno de los humanistas del renacimiento va comprando marroquitos y lo saca de un monasterio del sur de Alemania y es el único que se ha conservado de Lucrecio y a partir de ahí tenemos a un tipo que ha sido determinante en la historia contemporánea digo determinante porque por ejemplo Marx trabaja sobre sobre el epicureísmo que nos ha llegado a través de Lucrecio o sea, nada sería ahora igual si no es por Lucrecio y tiene una importancia decisiva además en todos los movimientos revolucionarios del XVIII donde está aquí los dioses pasan de nosotros el 161 sobre la naturaleza de las cosas fijaos, el cuadro es el de la primavera de Botticelli hay épocas que se resumen en una foto en un cuadro nosotros ahora en una canción ese cuadro de Botticelli eso es Lucrecio eso es el renacimiento oye, el renacimiento es un momento estelar también de la humanidad en fin bueno, y ese poema de amor que es brutal o sea, y eso está en Lucrecio al poseerse los amantes dudan no saben ordenar sus deseos se estrechan con violencia se hacen sufrir se guarden y con los dientes los labios se martirizan con caricias y besos y es que el amor espera siempre que el mismo objeto que encendió la llama que lo devora sea capaz de pero no es así cuanto más poseemos más arde nuestro pecho y más se consume en fin, no sigo pero es pues a mí de Lucrecio el que tengo ¿lo tiene señalado también? tengo el del alma el del alma muere es que me encantó porque dice el alma muere con el cuerpo no hay ningún juicio después de la muerte el universo no fue creado para nosotros por ningún poder divino y todo el concepto de más allá es una superstición la muerte no significa nada para nosotros y no nos preocupa porque ¿cómo vamos a preocuparnos por la muerte si estaremos muertos? la religión buena no consiste en ceremonias sino en dirigir al mundo una mirada tranquila es que me encantó eso es brutal déjeme entrar fíjate que bonito la religión buena no consiste en ceremonias sino en dirigir al mundo atención es que yo cuando le terminé una mirada tranquila es que es maravilloso es genial esto es para la vida pero es que este libro es un libro totalmente de frases de frases además para ponerlas ahora en la actualidad totalmente vamos por lo menos yo lo veo así yo de hecho me siento chiquitita cuando habláis de todo en un plan un poco más pues dirigir al mundo una mirada tranquila tengo aquí escrito que gran principio religioso en lo mismo la vida tranquila por eso ese capítulo lo he titulado es lo que viene a decir Lucrecio Lucrecio no discute no se pierde en discusiones de si existen los pies o no dice si existen pasan de nosotros y aquí en el capítulo de autoayúdate dice no busques que te agradezca hacer bien es como si el ojo reclamase alguna recompensa porque vea los pies porque camina en nuestra naturaleza está hacer el bien no siga discutiendo ya acerca de qué tipo de cualidades debe reunir el hombre bueno sino trata de serlo ¿cuál es tu oficio? ser ser bueno esto es Marco Aurelio que es que es bueno es que es las meditaciones ¿no? en realidad la traducción es meditaciones para mí mismo las cosas para mí mismo es que es esto para sí mismo ¿no? bueno dirás que esto es buenísimo ¿no? yo creo que la bondad es un motor claro que existe la maldad el horror el horror de apocalipsis ¿no? pero la bondad es un motor vital y que además la humanidad sale adelante por la bondad y por la cooperación y por la colaboración sí y al final ganamos los buenos siempre de todas maneras es increíble porque luego tienes aquí a Lysistrata vamos a la obra que hace que es genial Lysistrata las mujeres desde aquí no va a haber sexo hasta que no acabéis la guerra sí y dice que se tienen caseras y dice ¿de qué nos tenemos que obtener? o sea las pollas pero empieza así la obra imaginaos y mantiene el nivel todo el rato todo el rato ¿y cómo se llaman los personajes? bueno no sé di lo hasta que hombre no hombre déjalo que no que son 38 que yo tengo los capítulos lo tengo por ahí a la mitad dime la página del Instituto que la tienes sí es lo mismo que esto que no sabéis por los dioses que las mujeres de Hermann Solman son las sin un buen cipote al lado pero vamos adelante que la paz hace mucha falta claro pues sí porque las mujeres se encierran y dicen aquí no va a haber sexo bueno y cogen también el banco central digamos donde estaba la pasta la casa de papel la casa de papel es que dice ¿por qué te extrañas? dice no somos nosotras las que os administramos todo en casa entonces llegan los hombres y dicen ¿pero por qué coges el dinero? dice joder si vosotros no tenéis idea de economía dice ¿cómo que no? economía eso es un juego de palabra en griego ¿la cierto? 76 y claro economía ecología economato ecos es casa en griego ¿no? y nomos es norma economía son las normas de la casa de ahí viene de ahí viene el sentido de economía entonces ellas juegan con el dicen ¿pero quién lleva la casa? nosotras luego de la gran economía ¿quién va a saber mejor que nadie? nosotras también ojo tómales dinero para que no se lo gasten en armas brutal la crítica de los traficantes de armas luego lo del sexo y cuando se encierran hay algunas que dicen pues que yo hablas todo el rato jugar con los dobles sentidos pues dice es que es en un casa del lago sin pelar y tengo que ir a pelarlo y le dice o sea se puede atender risa pero lo más importante ahora es la paz y para eso tenemos que aguantar y no tener sexo y los personajes se llaman chachito de follado yo te iba a decir el otro mi rima es mi rima es cuando leo una traducción y veo que han llamado así a los personajes digo fuera no estás haciéndole llegar al lector o al espectador el juego de listófanes que es que un personaje todo el isis trata además en realidad significa la que disuelve el ejército es un hombre parlante se tendría que llamar pero es que este capítulo es todo que se están imparmados que se están imparmados que todo está buenísimo yo en este capítulo te lo juro me he reído sí qué bueno me encanta digo a mí me suena a esto del festival de Mérida y efectivamente se ha hecho vaya a ser claro se ha hecho y una película muy mala un papo un papo y león un papo y león pero tú fíjate si ahora las mujeres de 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 Ucrania y Rusia se pusieran de acuerdo y dice aquí no hay sexo hasta que no se acabe la verdad Putin no hay sexo hasta que no me hagan la cara he decidido al loco este bueno loco es una forma de no resultarle al dictador en este asesino ¿eh? ¿hay también teatro en Mérida? sí hombre lo estuve construyendo en época romántica en época romántica en época romántica en aquella reencarnación y luego he estado en el teatro por la noche y eso es mágico yo sí hombre casi nada un tipo sin complejos no sabe que es un no sabe y además ni siquiera le gusta se la dan porque como premio aquí te casas con las reinas pero Freud vio también la fuerza que tenía la historia de toda la manera de Augusto escucharte hablar estamos de estar con vosotras y aunque no lo parezca llevamos mucho rato cuando dicen da gusto escucharte hablar es que llevo mucho rato no, 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 pero es verdad que da gusto escucharte hola Emilia, llevamos hablando de Emilia está acabado bueno pues nos tiene, ha sido un placer Emilia el placer es compartirlo esto con vosotras es lo bonito de los encuentros ahora ¿y ahora no hacéis la foto? sí, sí, sí oye, muchas gracias que me lo ha pasado genial y que me ha gustado compartir el libro gracias gracias es una representación maravillosa gracias